Pues, oh María, madre mía, hoy Consuelo del Mortal, se fueron al Vaticano a un grupachón de comediantes para divertir al Papa y todos le hicieron reverencia. Mira, Chumel. Florinda y Chumel fueron invitados por parte de México. Los únicos mexicanos. Qué padre. Junto con otros comediantes a nivel internacional, lo cual pues es muy interesante porque la importancia que tiene esta mujer, Florinda, que es la gran estrella de la comedia en México y de la actuación. Y Chumel, que lo hace muy bien también. Y Chumel, que lo hace muy bien en radio y en teatro. Yo nunca lo había visto en teatro. En teatro, asestando. Como actor, es un muy buen actor. Oye, Peter, pero decían que el Papa pidió específicamente a quienes quería y que Florinda Mesa, pues obviamente la reconoce porque él es argentino y creció viendo todo el asunto. Chavo, oye. Oigan, y cabe mencionar, hay que presumirlo, ¿por qué no? Ventaneando, la única cámara presente, ¿eh? Me encanta. El único medio ahí presente. Oye, y decías unos comediantes, no cualquier comediante, o sea, estaba Whoopi Goldberg, estaba esta... Mira, ahí está Whoopi. Chris Rock, estaba Stephen Colbert. Decimos que tiene 68 años. Conan O'Brien. Es que Ricky y tu servidor hablábamos. Ah, mira. ¿De qué edad tenía a Whoopi Goldberg? Jimmy Fallon. Estaban todos. O sea, estaba... Chris Rock, el que cacheteó. Chris Rock. El cacheteado. El cacheteado Chris Rock. ¿Y quién haría la selección para los invitados? El Papa. El Papa, Peter. Dicen que él escogió. O sea, no, no, no. Personalmente, ¿a quién hacerlo? Qué padre, qué honor. O sea, Jim, este Chumel compartía fotos y se tomó fotos con todos estos comediantes. O sea, estar en la misma habitación. Y el Papa decía unas palabras bien interesantes, porque decía, ustedes hacen sonreír a Dios. Por eso es que también los invita a este, pues, ¿cómo llamarlo? ¿Esta reunión? Mira, ven nada más todas las caras que están ahí atrás. No, no, no. Qué tremendo. Felicidades. Y esto es algo nunca antes hecho. Esto es algo realmente novedoso, que el Papa se dé el tiempo de reconocer la comedia, Peter. Porque mucha gente la menosprecia. Los papas se han vuelto más mundanos y más cercanos a la gente que antes. Bueno, claro. Acuérdate, estaban como metidos en un capelo y nadie los veía. No, 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 pero te voy a decir algo. O sea, este tipo de audiencias y este tipo de reuniones son algo que han hecho. Bueno, desde que yo tengo memoria papal. Bueno, porque tú adoras a uno que a mí me cae muy gordo. Pero bueno, a un Papa. No me voy a decir nada. No, porque entonces se nos va a ir a echar encima los feligreses. No, no, Peter. Ya, ahí déjalo. Ahí déjalo. A ver qué dice Florinda. Bueno, pues tenemos a Florinda Mesa allá en el Vaticano. En entrevista exclusiva, ¿eh? Y nos parles. El Papa Francisco sigue rompiendo esquemas dentro de la Iglesia Católica y la mañana de este viernes, tal como se había anunciado, recibió en la Sala Clementina del Vaticano a un grupo de los comediantes más connotados del mundo. Un encuentro sin precedentes con personalidades cuyas carreras han hecho reír al mundo entero, entre ellos los norteamericanos Jimmy Fallon y Whoopi Goldberg y representando a México nada menos que Chumel Torres y Florinda Mesa. Sí, fachámoslo bien nutrido. Es totalmente lo que está haciendo el Papa. A los comediantes siempre se les consideró género de segunda la comedia, género chico. Y la verdad es que no lo es. Para mí ha sido el género más grande de los géneros. En todas las épocas, desde la época de los griegos, siempre era considerado el género chico la comedia. La gente asistía muchísimo más a las tragedias, por supuesto que también, ¿no? Pero siempre, siempre, en todas las épocas, los comediantes y los comediógrafos han sido temidos por los poderosos y por los políticos, justo por la ironía. Y eso es lo maravilloso, que el Papa, hasta en la invitación, destaca la ironía como algo muy especial, lejos de subestimarla. Conclusión, el Papa es una mente muy especial, tiene que ser muy inteligente para pensar de esa manera, porque lo considera un don muy especial, la comedia, porque divierte a la gente, porque solo el ser humano ríe, los animales no ríen. Pero en otra entrega, Florinda habla sobre la posibilidad de llevar su vida a una serie y el verdadero obstáculo para que los programas de Chespirito vuelvan a estar al aire. Para Ventaneando desde Roma, Italia, Marinelli Stremamuno. Pero además decía, perdóname, Peter, decía Florinda que antes de este encuentro le mandaron una invitación donde ella pensaba que era broma, que se le estaban choreando. Luego ya cuando le dijeron que era real, le mandaron unas indicaciones, donde decía el Papa que no le podían besar la mano porque no le gusta, ni el anillo, ni que se arrodillen ante él. Que sí la podían saludar de mano, pero que nada de esas cosas, porque a él no le gusta. Por eso vemos a todos saludándolo de mano. O sea, no podías llegar y hacerle la genuflexión. No, ni llevarle así de bendice en la cadenita. Y el techo es oscuro. Sí, eso sí, me parece que hay un protocolo y un código de vestimenta porque hay ciertas audiencias donde, por ejemplo, el blanco no es adecuado, dependiendo del día, no sé, algo así. Para no competir contra él, que siempre va de blanco. Como las bodas, que no vayas de blanco. Según yo, cuando fueron Cintia y Carlos, sí iban de blanco. Por eso, pero porque era una audiencia de matrimonio. Sí, y era una bendición matrimonial, una bendición papal. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.